Juan, que estoy grabando otra vez. Después de... íbamos perdiendo... íbamos a la partida igualada, tratando 14. El 14 se va a niños al 21. Con 21 al 14 remontamos la partida y empatamos la frente. Empatamos la frente. Saca esto Quiero yo 2 minutos los que me quedaban Saca este antes de dar la vuelta El 2 El 2 Este 2 no es 4 El maestro Nos partió porque luego Luego... ...y hubimos ahí el 71 De haber matado y no matamos No tuvimos los huevos de... que es muy bien la vora Pero... ...porque están visitados muy buenos De otra manera también la... 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 Vamos, 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 vamos. Los dos golpes, fue un gol. Fue un doble. Fue un gol. Fue un tiro. Fue un gol. No, voy a revisar, mamá. Fue un gol. Hay dos por ahí que no veo. Fue un gol por ahí. ¡Gol! ¡Eso es! ¡Eso es! Es sólo que hacéis solto. Pero el sábado no hiciste nada ninguno de los dos, esto es a parra eh, a parra, esto no juegan o que, a la la, yo no quiero no, esto ya lo perdí. Pero el sábado nunca juega. ¡Eso! Tito arriba. Perdieron las piernas. Ah, no, pues esto es de, esto que juega en el cubierta, de corta hierro. ¡No es lo más fuerte, tío! ¡No es lo mejor, por favor! ¡Venga Minduki, que no sé! Nosotros ahí ganamos dos partidas y podemos ganar a tres. ¡Claro! 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 Bueno, el Dinamita no juega. ¡Claro! Sí, por favor, que veamos amor. Sí, yo también ganaron allí la primera, que fue partido ganaron allí dos y luego va a ir a internación. Pues eh, bueno, no hay cosas, sí. Me faltó un gente, ¿o qué? No, 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 no. ¡Oye! ¡Espabila Sergio! Yo no lo decía, me lo llevó al tanto de revés. Bueno, yo lo decía, pero... Se pedrí siempre a eso. Aquí ha sido elías a Parra, ¿eh? Pero el milagro lo va a hacerse lo ha visto en la vía. Se quedó sin un mutil. Entonces no había... No había que pagar lo que debe. No había que pagar lo que debe. No había que pagar. No había que pagar. ¡Puerto, Robert! ¡Juega en tu impuesto, coño! Y ganar a estos dos que están aquí, ya, más jubilados que cascorro. ¡Más a dos abuelos! Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Y que no nos haya recogido. Oye, está cabido de diputado y ganando su fuerza. ¡Alo! Y todos. Y todos. Mucho listo en el Estado. ¡Abajo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mirundi! ¡Maestro! ¡Se ha caído el frío! ¡Se ha puesto un 7! ¡Y en el revés! ¡Uno es tropicio! ¡Sabe! ¡Más a dos! ¡Tres! ¡Dos. ¡Folveré! ¡Sabe! ¡Tres! ¡Folveré! ¡Sabe! ¡Folveré! ¡Folveré! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal!